¿Cómo estás Sebastián? Buenos días. Bien, Marcelo, buen día. Hoy un poquito más relajado, digo, el trabajo y eso, pero igual atendiendo las necesidades. Ya empezaron a llegar mensajes. Sí, y después de 5 días de lluvia debe haber muchas... debe haber, no, hay muchos inconvenientes en los barrios, en algunos casos puntuales, por la cantidad de agua que cayó, por el poco tiempo también en el que cayó, bueno, van surgiendo inconvenientes como siempre en cuestiones como esta, donde la lluvia se estrago, no solamente en la ciudad verdadera, sino en toda la provincia de Buenos Aires. Sebastián, hablamos recién fuera del aire, ¿cómo se manejan un día así? ¿Cómo se trabaja un día así? ¿Qué disponibilidad de empleados hay? ¿Están, digamos, en guardia activa? Nosotros, cuando son fines de semana largos, generalmente dejamos una guardia pasiva. En realidad no es una guardia, están gente que tiene tareas específicas dentro de la municipalidad, como por ejemplo un maquinista, algún camionero, algunos que hacen reparaciones tanto de agua como de cloacas, bueno, tenemos el teléfono y cualquier inconveniente de urgencia, nosotros nos contactamos con ellos y ellos se acercan hasta el municipio y ahí programamos el trabajo. Justo se dio que este fin de semana nosotros ya teníamos una alerta, estamos en permanente contacto con Oscar Pellegrini, Defensa Civil, trabajamos mucho en conjunto, nuestras áreas se comunican permanentemente y bueno, ya habíamos previsto de que este fin de semana iba a haber inconvenientes con el tema de la tormenta y ya habíamos preparado una guardia y habíamos dejado vehículos disponibles para, en el caso de que haya algún inconveniente con alguna casa en particular o con algún barrio en particular, poder actuar rápidamente. De hecho, lo que preveíamos sucedió, cayó más o menos la cantidad de agua que nosotros habíamos calculado con Oscar, tuvimos que intervenir en dos o tres lugares puntuales, en casas que estaban bajas y porque no estaban bien drenando las zanjas, no estaban bien drenando las zanjas, tuvieron inconveniente de ingreso de agua dentro de las casas. Relativamente, fue bastante inferior a otras tormentas de iguales características. Nosotros ya hacía un tiempo que veníamos desde el mes de enero limpiando los zanjones principales en donde sacamos más de 200 camiones de basura de distintos puntos específicos. El de Cacia Antártida es una cosa increíble la cantidad de basura que tiran, se limpia y vuelven a tirar, es una cosa increíble. Sí, la verdad que es una problemática que todavía no la hemos podido subsanar. ¿No crees que es momento de empezar a aplicar multas, digamos, elevadas, excesivas para que la gente no tire más basura en ese lugar? Nosotros con respecto a esta situación, desde el área de servicios públicos, hemos comunicado al Consejo Deliberante, al Director de Medio Ambiente, que es Ezequiel González, y ellos están trabajando en poder hacer una ordenanza en conjunto también con Inspección General y poder acceder al cobro de multas, como vos decís, elevado, porque lamentablemente en varaderos si no le toca el bolsillo a algunos, no toman conciencia. Normalmente la misma... Aparte tampoco se puede avanzar, porque digo, vas, limpias ahí, decís, bueno, terminé con tu trabajo, voy a avanzar con otro. Sí, no... Y tenés que volver ahí porque realmente es imposible. El vecino que va y tira basura donde no corresponde no solamente genera el inconveniente del impacto visual, sino también que esa basura, después de una lluvia, termina en un desagüe. Ya sea un desagüe principal, una zanja, una cloaca que tiene rota una tapa, y eso después empieza a generar inconvenientes que repercuten, no solamente en gases puntuales, sino puede repercutir en todo un barrio, como ya nos pasó hace dos años atrás, que dio justo la casualidad que estábamos trabajando por la creciente que se venía sobre el río Varadero, y también tuvimos el inconveniente arriba de que la cantidad de basura que había, tapó todos los desagües principales, y bueno, pasó lo que pasó, que hubo varios barrios inundados y gente que perdió muchísimos bienes materiales. Pero seguimos sin tomar conciencia, desde la Secretaría nuestra responsabilidad es limpiar. Ahora, hay otras áreas dentro del municipio que se están encargando de poder tomar medidas preventivas para que eso no suceda. Yo no tengo la potestad de cobrar una multa, tampoco tengo la potestad de decir cuánto tengo que cobrar, ni de la manera que se va a actuar para prevenir. Si lo que tengo que hacer es estar sucio, ir y limpiarlo. Ahora, las áreas como recién hablábamos, inspección, medio ambiente, están trabajando como para poder dar una problemática a esta situación que es bastante compleja porque genera cada vez más inconvenientes. Se están haciendo reuniones a nivel provincial, que después Oscar te va a contar bien, Oscar Pellegrini, en donde se va a tratar esta problemática porque sucede cada vez más seguido de que cae mucho caudal de agua en poco tiempo. Hay desagües que no están preparados, que fueron hace muchos años y no sucedía esto. Entonces, ahí me llamaron 4 o 5 vecinos de la localidad de que había calles céntricas que estaban rebalzadas de agua. El tema de Querotán no es que están los desagües tapados, porque de hecho lo hemos visto nosotros, y lo hemos recorrido, sino es que el diámetro del caño no está preparado para sacar esa cantidad de agua. Entonces, eso no es un problema de falta de mantenimiento, sino que un problema constructivo y que hay que hacer... Está preparado para otra época. Donde no había esta cantidad de agua en este tiempo, o sea, pasaba una beca a 30 años, ahora no pasa dos o tres veces por año. Entonces, se está trabajando también, a través de la gestión del intendente, en un plan hidráulico importante, en donde ya ha avanzado bastante, donde Fernanda lo presentó a nivel provincial y a nivel nacional, y bueno, todo demora su tiempo también. Pero se ha estudiado y se ha sacado niveles, y se ha contratado a una empresa de La Plata, que trabajando en conjunto con nosotros, hizo un plan específico a nivel hidráulico, que le va a dar una mejora a la ciudad de Varadero, con respecto a este tema. Pero más allá de eso también, depende mucho de la conciencia de nosotros como vecinos, de poder mantener las cunetas limpias, de cortar el pasto, y de no arrojar basura a la vida pública. Tengo varios mensajes que van llegando. Bien, algunos, como para que también vayas escuchando, y en algunos casos vayas también contestando. Por acá nos preguntan, yo quisiera preguntar, ¿cuándo vendrán a limpiar en Carranza y en Fredo Cosi, que se hizo un basural, es impresionante. Hasta la calle está el basural. Dice, hay basura ahora mismo. Después envían fotografías también de lugares, preguntando también cuándo van a pasar a limpiar. Que no se olvide, Vicenti, de Jorge Newbery y Colombres, el reclamo de la etapa donde se cayó el patrullero. Si recuerdan, hace rato que ya venimos reclamando. Gracias, Danilo y Marcelo, hermoso programa. Nos envía por acá. Y también un lugar, digo, emblemático, es el de donde se ha caído el patrullero. Sí, bueno, ahí se le colocó una tapa al municipio, en realidad no es una obra del municipio, sino una obra de una empresa privada, donde nosotros ya pasamos la información, le exigimos que lo reparen, no lo repararon, nosotros colocamos una tapa que construimos nosotros acá, en una esquina donde pasan camiones de gran porte también, donde doblan camiones que llevan materiales y eso, y se volvió a romper la tapa. Nosotros pasamos nuevamente la información a la empresa, en el caso de que no tome intervención en estos días, vamos a tener que volver a colocarla nosotros, y después le cobraremos a la empresa el costo de la tapa. Por acá nos dicen, bueno, buen día, Zulis Branto, vecino de la calle Che Guevara 85, quisiera pedirle, señor Vicente, si puede llegarse un día a conversar conmigo. Así le explico el problema que tenemos los vecinos de la esquina de Che Guevara y Libertad, y el dejan su teléfono por aquí. Bueno, voy a poner contacto con él. Todos los mensajes que vayan llegando, tal vez algunos no se leen al aire por una cuestión de tiempo, después se lo van a dar directamente, se lo van a pasar a todos a Sebastián, para que él tenga todos los reclamos, saludos o conversaciones que quieran tener con él, directamente van a ser recepcionados aquí en la producción. ¿Por qué no dar un cronograma del recolector de basura? Ayer y hoy pasaron a las 7 de la mañana, Barrio Plan Federal. Lo que pasa es que con el clima hay horarios en que se hace la recolección normalmente, pero llovía de tal manera que no quise exponer la gente a que lloviendo recolecten la basura y se corrió el horario, pero normalmente se hace en el mismo horario, a no ser que haya un inconveniente con algún camión o que se enferme algún recolector y en ese momento no vaya a trabajar y tengamos que modificar los horarios, pero si no se hace normalmente. Lo que pasa es que hemos tenido en días de lluvias, hay gente que deja en los pilares de la luz las bolsas o sobre los postes de la luz y hemos tenido casos en donde no se electrocutaron, pero sí que lo han pateado, han tenido una descarga eléctrica los recolectores y no quiero exponerlo a eso, la verdad que por eso es que modificamos los horarios en días así tormentosos como estos. Buen día Marcelo, calle La Valle al 700, las zanjas están tapadas y no tenemos cloacas y al no correr el agua por las zanjas se mete dentro de las casas, dice, La Valle al 700. Sí, en La Valle hay una problemática de hace mucho tiempo que el nivel de la calle es complejo y también la situación de la calle La Valle es que La Valle desemboca en el Maipú y bueno, se han construido varias casas, se han colocado tubos de ingreso a las casas también, en donde nosotros hemos tenido la supervisión de eso, pero bueno, se va achicando el diámetro del zanjón y lo que hay que hacer es hacer una limpieza mayor todavía. Cuando ingresamos a las casas para limpiar el zanjón, la máquina para limpiar el zanjón de La Valle, hubo vecinos que se opusieron porque no quieren que sigamos agrandando el zanjón, pero bueno, se hizo un proyecto que también fue presentado para poder entubar calle La Valle, una obra muy costosa de varios millones de pesos, que también fue presentada y estamos a la espera de recibir una respuesta. Mientras tanto lo que vamos a hacer es seguir manteniéndolo y no nos va a quedar otra que agrandar el diámetro o la sección de la zanja como para poder drenar bien el agua. Digo, en cuanto a las obras, ¿cómo se viene trabajando con respecto a distintas obras para poder, digamos, darle al vecino la tranquilidad de que la obra se va a terminar, se termina y que no lo modifica, por ejemplo, en algún otro servicio público con respecto a distintas obras que ya tiene la ciudad o que va avanzando? Bueno, todo lo que respecta a obras depende de la dirección de obras, está Pablo Borrea y Ruth Vila. Yo tengo contacto con ellos, más que nada para asesorarlos en algunos casos, pero si no lo hacen netamente ellos con las empresas privadas que son las responsables de la tarea que están haciendo. Eso se licita tanto de nación o de provincia, generalmente me piden algún tipo de supervisión, pero la obra depende de cada uno de ellos. Yo lo que tengo entendido es que a veces las obras se paran, no por cuestiones de que la plata fue para otro lado, como se habla, o de que no se van a terminar, sino que a medida que va avanzando, está tardando mucho tiempo la certificación de la obra. O sea, se avanza, se certifica y se le entrega el pago a la empresa. La certificación no la hace solamente gente de Varadero, sino que viene directamente del ente que puso los recursos, ya sea de nación o de provincia, y eso tarda un tiempo. Es por eso que las obras no tienen una continuidad permanente, sino que a veces se van parando, se espera un tiempo y se vuelve a comenzar una vez que se le hace el pago a la empresa privada. Pero por ahora las empresas siguen trabajando y siguen teniendo los contratos y tienen que terminar la obra como está en base a los contratos. Leo varios mensajes, van llegando muchísimos. Repetimos las envías de comunicación en el Lourdes, por favor. Así es, pueden enviar su mensaje de texto y WhatsApp al 15469560 o se comunicará al 485220. Por acá dice Bustamante al 3080, tienen la zanja tapada, Pedro López y Alfredo Cosi, la boca de tormenta tapada y se llena de mosquitos y mugre, que Ranzi y Pedro Alonso, la gente tira basura como si nada, se armó un basurero, un basural ilegal. Leo algunos de los mensajes, es como para que vayas teniendo también un panorama, obviamente, andarse a la calle seguramente lo debes ver, pero a veces es cuestión también de tiempo y de llegar, como decíamos hoy, a cada uno de los lugares puntuales. Claro, vos pensás, Marcelo, que la misma máquina con la que yo tengo que juntar la basura es la que hace la zanja nueva o limpia la zanja, y con los mismos caminos que yo tengo que transportar la basura, tengo que traer la tosca para poder reparar una calle. Entonces, a veces no es que no se quiera llegar o que no se tengan en cuenta algunos reclamos específicos, sino de que es tanta la tarea. Claro, pero es lo que hablamos hoy. Estás, por ejemplo, por la verdad, la Antártida Argentina, limpiando ese lugar y estás perdiendo tiempo porque lo vuelven a ensuciar otra vez en hacer otra cosa para poder avanzar. Exactamente, ahí nos pasó un caso que un maquinista que estaba limpiando sobre calle Antártida estaba amontonando la basura para después ir con otra máquina y juntarla, y una vez que la había pasado, que había avanzado unos 50 o 60 metros, vino una camioneta y empezó a descargar. Cuando el maquinista mira hacia atrás, ya tenía una camioneta descargada atrás y, digamos, el vecino que vino a tirar basura vio que estaba la máquina limpiando y, sin embargo, la tiró igual. No le importó nada. Agarró y le dijo que qué estaba haciendo, el tipo le dijo, yo hago lo que yo quiero, se subió a la camioneta y se fue. Sí, el vecino puede colaborar con eso, no tirando basura. Exactamente, no tirando basura. Y en otro tema también es que el vecino también mantenga la zanja, yo no digo que haga una pala y se ponga a limpiarla, pero que no tiren bolsa de basura, si los perros rompen la basura que la junten porque el recolector va y junta la bolsa, no se va a poner a juntar en el piso si hay basura desparramada en la zanja. Eso es una responsabilidad del vecino también, que puedan cortar el pasto también, porque otra cosa que genera que las zanjas se tapen es el crecimiento del pasto. El pasto retiene la tierra que viene corriendo por la zanja, las bolsas de nylon y todo, y se tapa. Y eso es responsabilidad del vecino también. Es complicado. Exactamente, entonces tenemos que colaborar un poco entre todos. Obviamente el municipio tiene la responsabilidad de mantenerla, pero como vecino tenemos que colaborar porque si no es imposible llegar y esto va a generar cada vez más inconveniente, como hablamos al principio de Marcelo, porque las lluvias van a ser cada vez más dramáticas. Es una realidad en la que tenemos que afrontar y estamos trabajando y nosotros tenemos que tomar conciencia todos de que lo que podamos ayudar, uno tiene que colaborar desde lo más mínimo para que el trabajo que sea se haga mucho más rápido y también pensar que nuestra ayuda no solamente va a ser para nosotros, sino que achicar el timbo para aquellos que también necesiten en otro lugar. Para que podamos llegar a todos lados. Nosotros tenemos que tomar conciencia como vecino, no es toda responsabilidad del municipio. Si yo tengo una zanja en mi casa y necesito entrar a mi casa, yo tengo que comprar el tubo. Pero si tengo los medios para hacerlo, no estoy hablando de una familia que no puede, una familia carenciada que no tiene los medios, ahí sí vamos a tomar intervención con el municipio como lo hemos hecho. Pero hay casas que están en construcción y que vienen y le ponen un pedazo de caño, una tabla para poder cruzar en la zanja sin colocar el tubo y eso también genera inconvenientes. Se tapa ahí, lo dejan ahí de por vida o tapan la zanja directamente con tierra para poder meter los camiones y eso obviamente genera inconvenientes. Sí, el otro día había una fotografía en la que se quejaba de que no derenaba el agua pero en la zanja había hecho una construcción y había dejado los escombros adentro de la zanja. O sea, no pasaba ni de un lado ni del otro el agua. Hay muchísimos casos así, se hacen dejar los materiales en la arena o la piedra o los escombros en la zanja y quedan ahí y quedan ahí. Y bueno, obviamente eso tapa la zanja y eso hace que el agua no drene y no es responsabilidad del municipio. Luego algunos más para ir cumpliendo también con los mensajes. En Pringles al mil caen dos gotas y se hace una laguna, ¿por qué no se hace una zanja o algo para que desagote? En la valla del 700 cruzaron el agua al frente y ni limpiar la cuneta puedo porque dejaron el caño arriba, no se cree por ahí. En el 856, tengo dos nenes, por ese motivo no pueden salir a jugar, quiero respuestas por favor. Te pasan fotos de cómo vivo cada vez que llueve. Y acá nos envía fotos, dice que se le inunda toda la casa, el domicilio, la municipalidad, si quisiera, me visita y me ayuda. Bueno, pasamos esto también por ahí de agente de Defensa Civil, Oscar por ahí lo puede visitar, nos envía fotografías acá de cómo le ingresa el agua directamente a la casa y la dirección. Todos los mensajes, Sebastián, le van a llegar todos directamente a su celular porque se lo vamos a estar pasando todos. Leo algunos, por favor, no se enojen. El 626 nos envía la fotografía de, justamente, algo que le iba a preguntar ahora, tiene que ver con el Jardín 906 y, bueno, esa laguna que se hace, que es eterna. Pero ahora cada vez más parece, Sebastián. ¿Qué pasa ahí? El problema ahí fue que nosotros lo habíamos logrado sacar el agua desde servicios públicos, habíamos hecho una zanja, a través de la construcción de la obra que se hizo. En realidad, se tenía que haber hecho primero el desagüe y después haber hecho la obra. En este caso, la obra ya estaba presentada desde hace mucho tiempo y lo que hizo es que convergen distintas calles sobre esa esquina y el agua queda estancada. Me comuniqué con obras públicas y ellos tienen previsto que inclusive están comprando los materiales para hacer un desagüe que va, que tiene alrededor de 250 metros, que va a ir a un desagüe pluvial importante que está sobre calle Colombre y, bueno, y se va a solucionar. Pero, bueno, la obra todavía no comenzó y yo calculo que en estos próximos días ya se va a dar intervención y se va a empezar a hacer desde obras públicas, no desde servicios. Bueno, porque la gente va preguntando, ¿viste? Por ahí a veces tal vez... No, no, sí, sí, digamos, en este caso no es algo que respecta a mi área, pero estoy al tanto porque lo estuvimos hablando con la gente de obras públicas. Por acá dice, todo bien, pero que terminen una obra y se dejen de joder con la calle Anchorena. Salvador dice, Seba me conoce. Envía, bueno, es el que también envía la foto en el Jardín 906. Tranqui, Salvador, tranqui, tranqui. Porque dice, léeme todos mis mensajes. Tranquilo. Vamos leyendo. Calculá que tengo más de 50 mensajes para leer. Voy leyendo 3 y entran 50 más. Es complicado. Sí, con Salvador, con la calle Anchorena, ya lo he hablado con él. Él sabe bien también que yo estaba a cargo de obras públicas eso, pero bueno, estuve mucho tiempo hablando con los vecinos y viendo casos puntuales y dándole una mano también a la gente de obras públicas. La calle Anchorena la van a terminar, pero es como hablaba recién yo, depende mucho de las certificaciones y de que sigan enviando la plata para que siga avanzando la obra. No significa que la obra se va a detener, pero sí, obviamente lleva su tiempo hasta que la empresa no cobra el avance de obra, no va a seguir avanzando. Esto es así. Claro. Por acá nos reclaman también, dice que algún vecino, o que hay un vecino que levanta la tapa de las cloacas y se va todo el barrio y la mugre. ¿Qué puede pasar o qué se puede hacer con esto en Rodríguez y Chalá? Y manda la fotografía donde se demuestra que algún vecino sabe que algún vivo levanta la tapa, no sé cómo lo hará, y se va todo el barrio directamente ahí. Bueno, todo lo que es la zona del barrio Bernabé está bastante complicada más en los días de lluvia o en temporada de tormenta como esta. Porque es una obra que está avanzando en todas las obras cuando llueve que se genera este inconveniente y hay un montón de cosas que están inconclusas que todavía no se ha dado el tiempo como para que se puedan terminar. Nosotros estuvimos trabajando este fin de semana en dos o tres puntos específicos del barrio Bernabé, de la obra, del barrio Bernabé. Obviamente las empresas privadas que están a cargo de la obra no estaban y le dimos intervención nosotros a algunos casos puntuales. Entonces, hasta que no avance la obra va a haber situaciones que no se van a poder solucionar de inmediato, porque ¿qué pasa? Yo no puedo dar la intervención al estar ya la obra concesionada desde servicios públicos. Lo que sí hacemos es subsanar situaciones de urgencia desde servicios públicos como para dar una solución rápida al vecino. De todas maneras yo pienso que con el avance de la obra, ahora obviamente cuando pare de nuevo esta lluvia, la lluvia de nuevo viernes y sábado, o sea que se complica o se dificulta trabajar, pero cuando se comience con la obra se le va a dar la intervención a las calles que están más complicadas y se va a poder generar el agua mucho más rápido. No es bueno, también entiendo al vecino que por ahí se le está a entrar el agua a la casa y va a abrir la tapa de la cloaca y el agua se va a ir, pero después se le va a tener inconveniente con las cloacas. Y otro tema también que tenemos que... Se va a arreglar una cosa y después se le va a entrar el agua de la cloaca por la rejilla del baño. Otro de los temas importantes, donde también tenemos que tomar conciencia todos los vecinos de Varadero, o la mayoría, es de que muchos tienen sus desagües pluviales conectados directamente a las cloacas. Entonces hay muchos vecinos que no se les entra el agua por adelante o porque se les rebalza el cordón o la zanja, sino que el agua se les ingresa por los baños, no porque la cloaca esté tapada, sino que porque el caudal de la cloaca es de 20 centímetros aproximadamente. Se satura el caño de cloaca porque no está preparado para recibir desagües pluviales y lo que hace es salir por el lugar donde menos presión tiene. El lugar donde menos presión tiene es la rejilla del baño o la rejilla del baño o de la ducha. Y es por ahí donde se le entra el agua. Los desagües pluviales van a la calle o a la zanja, pero no van indefectiblemente a la cloaca, que es donde un gran porcentaje de la ciudad de Varadero los tiene conectados. Y eso genera otro inconveniente también. Van llegando muchísimos mensajes de gente que llama a la radio, de gente que llama al fijo, que manda mensajes. Entonces, bueno, reclaman cloacas detrás de la estación, también en Sanjeos, en Calle Pasteur, Cabrera, dice zona, zona olvidada. ¿Cuáles son los puntos dentro de tu organigrama que hoy por hoy tu área, servicios públicos, tiene como a seguir? A ver, uno debe tener prioridades, obviamente, dice, bueno, de aquí en más tengo 4 o 5 puntos que son los importantes, y obviamente los reclamos puntuales de cada uno de los vecinos. Sí, nosotros tenemos, bueno, el mes de enero comenzamos con la limpieza de Antártida, del Sanjón, propiamente dicho, de un sector de Alfredo Cosi, de Calle San Lorenzo, el Sanjón de Maipú. Hay un Sanjón que está paralelo también, que es uno de los sanjones principales de desagües de lo que es el acceso a Varadero, que está paralelo a la fábrica de Granix. Eso no demandó mucho tiempo, se hizo una limpieza bastante importante, gracias a eso no hemos tenido barrios completos inundados, como tuvimos en otra oportunidad, y los siguientes pasos a seguir son hacer limpieza de zanjas en distintos barrios de la ciudad. Primero lo que hicimos fue solucionar el inconveniente principal de los sanjones, que es por donde va todo el drenaje de los barrios, y ahora vamos a ir directamente a intervenir las zanjas como hicimos en el comienzo del año pasado. Obviamente, después de que termine toda la lluvia de esta semana, porque ahora tenemos jueves y viernes, pero si Dios quiere, ya el lunes de la próxima semana nosotros vamos a estar trabajando en distintos barrios de la ciudad con las cuadrillas de zanjeo y haciendo limpieza de zanjas y limpieza de tubos también particulares. Eso va a hacer que no tengamos inconveniente. Con las reparaciones de calle no vamos a empezar hasta el próximo mes, las reparaciones de calle tierra, porque no tenemos ingreso a la tosquera todavía. Ya se estuvo tramitando, ya se hizo la gestión como para poder ingresar y retirar Tosca para entoscar algunas calles, pero hasta el próximo mes no lo vamos a poder hacer. Y a partir del día de mañana van a estar los camiones municipales yendo a un acopio que tiene Vialidad de la provincia, a traer RAP para el camino Portela. Ya la semana pasada tuvimos una reunión con la intendente y varios vecinos de la localidad, donde se va a hacer un trabajo en conjunto de Vialidad de la provincia con la Municipalidad de Varadero y con los vecinos de Portela que están dispuestos también a darnos unas manos. Eso es un camino provincial en donde la responsabilidad de las reparaciones es de provincia. Hugo Lioi, que es el jefe zonal, estuvo también en la reunión, el jefe zonal de Vialidad de la provincia. Y bueno, él se comprometió a darnos el RAP y a darnos un asesoramiento y que en conjunto podamos trabajar para darle un paliativo a la problemática que tienen los vecinos de Portela con el camino que está totalmente deteriorado. Así que bueno, ya el sábado estuvimos mandando camiones del municipio a traer el RAP a la localidad de Portela y la semana que viene también van a estar viajando y ese RAP solamente se va a utilizar para la reparación del camino. Y por otro lado también vamos a estar mandando acá a la ciudad de Ramallo, otros dos camiones para traer RAP para la ciudad de Varadero, en donde no se va a colocar en calles nuevas, sino lo que tenemos que hacer con ese RAP que ya está destinado por Vialidad Nacional, que es otra entidad totalmente independiente de Vialidad Provincial, va a estar destinado ese RAP a hacer reparaciones de calles que ya tienen y que se encuentran en Muma del Estado. O sea, el RAP la verdad que es una solución a la problemática del barro y nos beneficia mucho, pero hay que hacer un mantenimiento. Y el mantenimiento ese se tiene que hacer con más RAP. Por ahí, cuando vean los vecinos varaderos, ya nos pasó que entren los camiones con RAP, ya me arrebren mi casa, pero bueno, esto va a ser exclusivamente, de hecho nosotros cuando pedimos RAP debemos informar la Vialidad Nacional a dónde va a ir y después ellos nos van a hacer un control, o nos va a hacer un control a nosotros, inclusive con todo el RAP que ya hemos colocado, que han sido varias cuadras el año pasado, pero bueno, también nos van a controlar que nosotros coloquemos el RAP en las reparaciones de las calles que están siendo necesarias y que hay muchas que tienen RAP que se han poseado mucho y sí o sí tenemos que dar la intervención. O sea, eso es lo que va a estar haciendo el área durante este próximo mes. Sebastián, te agradezco que te hayas acercado en este día. Feliz día. Antes que nada, también, que no te lo había dicho al principio, todos los mensajes que llegaron, hay más de 20 que llegaron, chat y conversaciones y mensajes de texto, algunos dejan teléfono para que estén en contacto con Sebastián, van a ser brindados ahora, quedaron algunos de gente que llamó también aquí a la radio, muchísimos mensajes, algunos me enviaron a mi teléfono, así que todos los mensajes, todos, desde el primero hasta el último, van a ir directamente, se lo van a llevar ahora a Sebastián, se lo van a acercar a la producción, para que estén tanto de cada uno de los reclamos que fueron llegando la mañana de hoy. Esperemos que el tiempo deje trabajar y avanzar. Sí, bueno, también hubo, hace 20 días aproximadamente, venía el municipio con un conflicto gremial en donde se trabajaba una o dos horas por día y bueno, se hicieron varios paros también en donde la gente no salía a trabajar y por ahí se retrasen algunas tareas también, pero bueno, ahora se está con la conciliación obligatoria, esperemos que se llegue a un buen puerto en donde salga beneficio al trabajador también y el municipio pueda afrontar el gasto que lleva a un aumento que es necesario también para los trabajadores. Y por otro lado te quería, y con eso termino Marcelo, si me dejás decirte que el tanque de agua de obras sanitarias, el tanque principal ya está en su etapa final, durante este tiempo nosotros tuvimos varios inconvenientes por roturas de caños, ¿qué pasa? El tanque lo que hace es equilibrar la presión en la cañería de la mayoría del pueblo, no de todo, pero de la mayoría, de la red principal del pueblo y lo que tenemos ahora son las bombas conectadas directamente a la red. Al haber caños de hace muchos años, caños de plomo, de asbestos, de cemento, eso hacía que todos los días nosotros tengamos entre 8 y 12 pérdidas diarias, en donde también se hizo una pelota de reparaciones, en donde en algunos casos no hemos podido llegar a través de obra sanitaria, lo que nos va a beneficiar ahora que en unos pocos días el tanque va a estar terminado, vamos a poder mandar la presión de la bomba al tanque, el tanque equilibra la presión y va a bajar muchísimo la cantidad de roturas y vamos a poder llegar a todos aquellos lugares donde no hemos podido llegar aún. Fue una obra de gran magnitud, bueno, podrás ver que están colgados de las silletas, pintando por afuera, revocando, tapando pérdidas y se hizo también un trabajo importantísimo de adentro del tanque de lo que es aseo, hacía años y años que no se había limpiado, que no se había hecho un trabajo de profundidad en la limpieza para la pureza del agua. Así que bueno, es una gran obra para Varadero, que nos va a beneficiar a todos los varaderenses. Otra buena noticia. En donde nos trajo muchos inconvenientes en estos últimos 3 o 4 meses por la gran cantidad de agua, pero era necesario y no hay manera de solucionarlo si no es mandar directamente la presión de la bomba a la arañería para que la gente pueda tener agua y bueno, eso genera la rotura. Pero bueno, si Dios quiere nosotros creemos ya con la gente de obra sanitaria que una vez reparado el tanque y equilibrada la presión, nosotros en 20 días o un mes más o menos vamos a estar bien bien con las reparaciones de agua que hay por distintos puntos de la ciudad. Sebastián, ahora sí, muchísimas gracias. Gracias a vos, Marcelo.